Si X lápices cuestan 75 sucres, ¿cuánto cuesta un lápiz? A ver, ponemos acá X lápices 75 sucres. ¿Cuánto cuesta un lápiz? Así como X es lápiz debajo de los lápices, ¿cuánto cuesta? A ver, acá le podemos colocar sucres, ¿verdad? Ya está, sucres. Ahora, si X lápices cuesta esto, un lápiz, para hallar esto podríamos aplicar la regla de 3 simple o más fácil. Como acá es 1, para que un número se convierta en 1 lo tienes que dividir entre sí mismo, ¿verdad? O sea, a este X si lo divides entre X queda 1. Como se le dividió entre X, entonces acá también sería 75 entre X también. Bien, sucres. Y listo, esta sería la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que nos den una cantidad y nos pidan cuánto cuesta cada uno, hacemos esa técnica de división. Esto entre cuánto da 1? Entre el mismo X. Entonces acá también entre X a esto. Y listo, respuesta. ¡Gracias! 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 Gracias.